¿Cuántas veces en la semana o con qué frecuencia puedo practicar el ayuno OMAD, one meal a day, comer una sola vez al día, de forma segura? Soy Cristina Piri, dietista especializada en dieta cetogénica y hoy vamos a hablar sobre esta consulta que me habéis hecho tanto. ¿Con qué frecuencia, cuántos días puedo hacer OMAD? ¡Comenzamos! El gran problema con el OMAD es la cantidad de alimento y nutrientes que podemos aportar en una sola ingesta. Normalmente no podemos ingerir grandes cantidades de alimento en una sola ingesta y la práctica del OMAD está bien como estrategia puntual para aplicar una restricción calórica puntual en la semana y lograr así potenciar la quema de grasa. Porque además en este espacio de tiempo más extendido, porque suele ser un ayuno 23-1, pues damos más lugar a la lipólisis, a la quema de grasa. También damos más margen a la autofagia, con la cual se pueden iniciar procesos en los cuales nos comemos nuestra propia porquería interna, la reciclamos, igual que reciclamos proteínas viejas, dañadas, y las descomponemos para utilizarlas como energía o para hacer nuevas proteínas. Pero si hacemos OMAD, por ejemplo, cada día o con demasiada frecuencia en la semana, si no tenemos cuidado, podemos acabar aportando muy poquita nutrición, insuficientes nutrientes e insuficientes calorías, insuficientes proteínas, con riesgo de estarnos comiendo nuestra masa muscular, porque recuerda que queremos perder grasa, no queremos perder peso, porque perder peso puede implicar también perder masa muscular y realmente no queremos perder masa muscular. Y podemos estar consumiendo insuficientes grasas, con riesgo de falta de energía, riesgo de hambre celular, riesgo de no estar aportando los ácidos grasos esenciales, como por ejemplo, el muy importante ácido graso antiinflamatorio omega 3. Fijaros, por ejemplo, un dato curioso. Dentro de mi programa Keto Grupal, o incluso dentro de mis programas individuales, utilizamos el ayuno OMAD como estrategia puntual para lo que es la potenciación de la quema de grasa. Y normalmente los resultados son excelentes. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué me comentan las personas con las que trabajo? Me dicen que este plato, que puede ser de 1.000, 1.100, 1.200, incluso 1.300 calorías, esta única ingesta, pues que les cuesta ingerir este plato de una sola vez. ¿Qué pasa con esto? Que esto, claro, si no somos capaces de llegar a nuestros requerimientos, pues estamos limitando la nutrición y las calorías, como os digo, con estos diánsicos que os he explicado. Entonces, vamos a ver, si no somos capaces de llegar a unos ciertos mínimos, comprendedme que no deberíamos de realizar este ayuno OMAD con excesiva frecuencia. Entonces, ¿cuándo puede estar bien realizar OMAD? Sobre todo, ¿cuándo no podemos ingerir lo que necesitamos en forma de una sola ingesta? Y cuando además no tenemos mucho conocimiento sobre qué nutrientes necesitamos y en qué cantidades y qué tener en cuenta. Pues una forma más segura de realizar OMAD sería practicarlo una vez a la semana, dos veces a la semana, ¿vale? Y siempre de forma intercalada entre medio de días en los que sí que hayamos ingerido, pues, cerca de nuestras necesidades, ¿vale? Aunque sea con un pequeño déficit del 10%, ¿no? Pero que aseguremos que hay suficiente nutrición, suficientes proteínas para nuestros kilos de peso corporal que tenemos, suficiente cantidad de grasa, ¿vale? Y suficiente energía en general. Esto es importante para no llegar a tener deficiencias y problemas a nivel salud, a nivel energía y a nivel nutricional. Espero te haya gustado este vídeo, espero te haya sido útil. Si te ha gustado, por favor, apóyame con tu pulgar para arriba, dame un like, dame un like. Y, por supuesto, suscríbete al canal porque te voy a seguir trayendo vídeos que te van a interesar muchísimo. Y mejor aún si te suscribes directamente a tallerdesalud.com porque aparte de llevarte una magnífica guía de regalo, te llevas un minicurso en tres vídeos que no tienen desperdicio. Nos vemos en el siguiente vídeo.